Ay, si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu camina me camela Que te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida, por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que seas luvia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!